Tengo en mis manos la razón del premio Nobel en 2007, en el 2007. Doris Lessing nos regala La Grieta. Doris Lessing es una escritora que nace en 1919 al occidente de Irán y fallece en el 2013 en Londres. La Grieta. La Grieta es una historia de un romano que es un experto y un apasionado en la historia del ser humano. Y este cuate narra la historia de cómo llegaron los primeros seres humanos al mundo. Empieza, de hecho, empieza la historia muy interesante preguntándose si realmente fue el hombre el que llegó primero o si fue la mujer la que llegó primero. Entonces, en este libro vemos cómo fueron nuestros primeros ancestros, cómo llegaron al mundo, cómo llegó al mundo la mujer, cómo llegó al mundo el hombre, qué hacían, qué comían, dónde dormían, de qué vivían, qué hacían estos cuatro nuestros ancestros. Esta es una historia sobre nuestro antepasado. Una historia muy bonita, muy tierna y muy completa sobre el ser humano. Si tú eres una persona que te interesa en las relaciones humanas, te lo recomiendo. Si te interesa, te intriga la razón de por qué un hombre actúa de una manera o por qué una mujer actúa de otra o por qué hay ciertas emociones o sentimientos que no entendemos, lee este libro. Aquí puedes encontrar muchas respuestas. Un libro muy bonito. Es un libro donde de verdad, de verdad, de verdad trata mucho sobre el ser humano. De hecho, en la parte, en la contraportada viene una frase que dice Nadie sabe describir las relaciones humanas con tan asombrosa belleza. De Times. Le dio justo al blanco. Esta es una historia con mucho humor. Me gusta mucho el humor que hay en esta historia. ¿Por qué? Porque es un humor que hace a los géneros. A la diferencia de géneros. Es un humor que hace a las etapas de la vida. A la niñez, a la adolescencia, a la juventud, a la vejez. Y también saca lo bonito de esto. Saca lo bonito de la diferencia de géneros. Lo bonito de la etapa adulta. Lo bonito de la niñez. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho el amor incondicional de materno. El amor maternal se ve mucho aquí. Me da mucha risa la torpeza y el descuido de los hombres. Es que hay de todo, de todo. Hay mucho aquí, mucho de qué hablar. Pero habla mucho sobre cómo fue desarrollándose, cómo fueron evolucionando los seres humanos. Cómo fue que fue expandiéndose la raza humana. Entonces, también toca ese tema. Habla sobre amor, sobre la intimidad, sobre peleas, reproches, diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias entre niños y adultos. Diferencias entre adolescentes y la vejez. Me gusta esta historia. Es muy bonita y muy tierna. Los personajes son increíbles. ¿Y por qué son increíbles? Porque no hay mucha descripción de los personajes. Por lo mismo de que es una historia sobre nuestro pasado, pues no hay mucha información de esto. Entonces, los personajes no describen mucho los personajes como son. Y eso le da apertura a que tú te imagines al personaje tal y como tú quieres. Te da apertura a tu imaginación, a tú crear el personaje en tu mente. De hecho, incluso los espacios donde se lleva a cabo la historia no tienen mucha descripción. Los paisajes bellos, la naturaleza no tienen mucha descripción. Pero te deja a ti, a que tú te lo imagines. Y eso me encanta muchísimo. La grieta es una historia verosímil. Me gusta mucho la... Me gusta que sea verosímil. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo dejé a un lado todo lo que yo sabía de historia. Dejé a un lado todo lo que conozco sobre la historia del ser humano. Y me dejé llevar por esta historia. Y de verdad, es una historia que tú dices, wow, es verídica. Es más, hasta chance, peligro. Y es verdad. Y eso es una de las cosas que me encantaron. Un libro digno de premio Nobel. Me gusta. Lo recomiendo. Yo lo leí en esta edición de bolsillo. Una edición clásica. No sé si hay otras editoriales. De hecho, lo voy a investigar. Pero yo leí en esta edición clásica de bolsillo. Muy bonito. Me gusta la portada, el dibujo, como un arte, se ve como un arte medio abstracta de un águila. Este es un águila como de acuarela. Me gusta, me gusta la portada. De verdad que Doris Lessing se aventó una muy, muy amplia investigación sobre el ser humano para poder crear esta historia. Entonces, yo creo que esa es la razón principal por la que se llevó el premio Nobel. Por darle justo al blanco a los seres humanos. Porque tú, tu ser humano, dices, wow, empatizo con ese ser humano antepasado mío. A pesar de que haya años de distancia entre nosotros, porque fueron los primeros seres humanos, puedes empatizar con ellos. Entonces, nos hace, nos da esta enseñanza de que todavía, de que no dejamos de ser seres humanos. Y eso me encanta, eso me gustó mucho. Entonces, lo recomiendo. Doris Lessing, La Grieta, un libro que de verdad te lo recomiendo. Voy a leer la sinopsis del libro porque creo que es una de las sinopsis más completas que he visto. O sea, de verdad es una sinopsis que le da justo al blanco. Y dice, un patricio romano intenta describir los primeros días de vida en la tierra. Una época de la que le han llegado unos pocos testimonios difuminados. El hombre se pregunta cómo aprendieron a convivir nuestros ancestros e imagina sus primeros encuentros. Las peleas, los reproches, el deseo de tocar y penetrar cuerpos nuevos. Hasta llegar a ese primer gesto de ternura que nos definió para siempre como seres humanos. Doris Lessing, La Grieta. Los seres humanos cuando llegaron, ¿dónde vivían? ¿Qué comían? ¿Dónde dormían? ¿Qué hacían estos vatos locos? Entonces. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.